Me había dicho que había regenerado el ojo Y yo le dije, oye, pero ¿Cómo regeneró el ojo, no? Y sí, es que tuvo una infección en el ojo Que cuando tú me lo diste Acá tenía el ojo cerrado Lleno de pus Después de que lo trató Charlie y llegó conmigo Empezó a abrir el ojo y de repente Pues vea, tiene el ojo totalmente Regenerado Ya sé que aquí no se ve un grande ningún bicho Pero sí está grande, eh Sí Está bien bonita ¿Sabes a mí qué amor? Es que me gusta albina albina Aquí tengo una perla Esta es una hembra que quisiera Intentarla el siguiente año con el machito De arriba que es un hypo Para sacar Superforma de Ivory's Blizzards Es común que la gente venga y me diga Ya no quiero esta tortuga Ya no quiero Muchos bichos Y en este caso Ten este salvador Y ya no lo quiero Lo odio Ten estos unicatos Ya no los quiero Y así llegaron estos erizos Estos erizos que tengo de este lado Me los Trajo un chavo que ya no los podía cuidar Ok La gente ya ¿Cómo dices? Te conocen como Sí Pero no Son Son Muy exigentes Porque hacen de baño diario Tienes que limpiar los diarios Sí, sí Es una chinguita Es una chinguita Y si no le tuvieras O sea, si tú no los limpiaras diario Esto le iría Huele muy cañón estos Huele y moscas Y se hacen muchas moscas Y de hecho llegaron muy delgados Muy, muy, muy ¿Y los ha reproducido? Pues como es una especie Que es fácil de reproducir Es como los conejos Y cada 35 de estos te ponen No manches Te ponen crías Entonces Nacen muchas puestas Ok, ok No se ha reproducido No es mi plan Pero me gusta Me gusta la especie ¿Quieres agarrar uno? ¿Te habías agarrado uno más? Sí ¿Quién? ¡No! Pero a ver Vamos a llegar A ver A mí me gusta mucho Usar este tipo de palitas O sea, agarras Porque luego andan dormidos Como son hábitos Y se espantan Y como no ven bien Se espantan acá Y ahorita aromas nuevos Oídos nuevos La gente del canal Sabrá que yo no soy muy De estas madres Pero Ya, ya está Ya lo desperté Ya vio que Es el Charlie Y se ve que Tengo miedo Es que el erizo está así Sí, sí, sí Y Dice ¿Por qué está temblando? No, no mordes Llegan a morder Pero es como para identificar sabores Y sale Ah, menos mal No Ya nunca se les va a olvidar tu sabor A ver amigo Toma, toma Toma Y yo puedo manipular Las pinches najas Y puedo manipular Los cascaberes Estas madres Me ponen nerviosos No sabes en qué momento Te voy a meter un chingadazo Sí, pero es un animadito muy curioso Que llego a dar acá En la casa Y aparte Pues tú ya estudiando veterinaria No hombre Ya Tienes con qué practicar mucho Tienes nociones Tienes un poquito más de facilidad Yo creo que en la facultad Sí Sí debes de llegar ya con ventaja Tú sabiendo Porque a mí me platican mucho Me dicen Es que Estudio veterinaria Pero no tengo dónde practicarlo No tengo en mi casa animales A veces los maestros Todo es teórico Todo lo ves en libros A lo mejor todo es como de muy viejo No hay como actualizado Y tú ya vas Pero con un paso adelante Sí, cuando yo llegué Incluso hay gente que pasa por la escuela Por la facultad Y en su vida Tocó una serpiente O en su vida tuvo contacto Con otros animales Que no fueron los de la escuela Sí, claro Entonces cuando yo llego Sí tengo como ese plus Incluso profes me decían Oye, ayúdame a hacer Una clase de animales exóticos Qué chido Y yo le decía Sí, te llevo estos animales Llever izos Llever gourmets Entre otras cosas Entonces sí te dan Esa ayuda Y esa experiencia Que a veces es lo más complicado El manejo Todo, todo eso Y acá Desde hace rato Estábamos diciéndoles De que alguien nos estaba ahí Medio rascando Y diciendo ¿Qué tenemos aquí, amigo? Una tortuga surcata Tortuga de espolonas africana De Quinta de las Limas Estaba también De Quinta de las Limas Ah, estas vienen mal Vienen mal Manuel Hinojosa Las bailas captura Pura mala calidad No, claro que no es Esta es No manches Y tiene dos años Tiene dos años Dos años Y denis Dos años en dinero ¿Y de qué te llegaron? Chiquitas Ahí te pongo una foto Pero así llegaron Sí, sí, sí Ahí pondremos una foto Para Crecen muy rápido Comen mucho Pero así como Crecen rápido Bajo buenos cuidados Bajo buenos cuidados Esta tenía De esos piquitos Que ahorita ya creciendo Pues siguen presentes Pero es normal Es como que bella Ella llegó así Para que tomen en cuenta De lo que puede hacer Si crece adecuadamente Si tiene un buen cuidado En dos años van a tener Todos estos que quieren Sulcatitas Y miren Grábale de ese lado No tiene una Tiene cuatro Sí, tengo cuatro Todas vienen de quinta Las limas Pero estas las compré Yo creo que como Medio año después Ya la agarramos comiendo Y yo creo que por el tamaño Ok Por el tamaño de estas No dejaban comer a estas Las apartaban Comían más Las grandes Entonces ¿Qué les hace comer? Se mermaron mucho Les doy mucha hoja Puede ser Alfalfa Flor de calabaza Sojas de Ibiza De rábano Ibisco Y verdura Verdura verde Calabaza Chayote Nopal Sí, sí, sí El clásico Y eno Mucho eno Vengo de Alfalfa De avena El timote Y a veces Muy rara vez Les doy Croquetitas Masuri Y eso porque ya Un kilo Se lo tomen En un día Sí, llegan a comentar Que el Masuri Hay quienes Por ahí hay debate Porque se habla De que el Masuri Es muy bueno diario Pero los expertos Realmente sí lo sugieren Como espaciado Una vez por semana Dos veces por semana Porque el Masuri De tortuga terrestre Se supone que estaba O está estudiado Con base a la dieta De la Galapagos Entonces tiene mucha proteína Entonces a veces Llega a marcar mucho El piramidismo Cuando no lo tienes En un terrario De alta humedad De alta humedad O cuando no lo tienes Con un clima Pero ya después De los 25 Miren nada más Cuidado Ya lo he terminado Sí, no Ese es en los bloopers No Cuando ya tienen Arriba de los 25 Centímetros De plastrón Ya los puedes tener En el exterior En el exterior Ya sin tanto humedad Sí, y en la imagen No se aprecia el tamaño No, no, no Animales muy grandes Como de 10 kilos Más, más menos No, y además Yo tuve la oportunidad De conocer a los adultos Güey, las sudanesas O sea, no Creo que es la La localidad más grande Sí, sí, sí Sin problema Y son brutales Hacen ver chicas A las aldabras Sí, bueno A las aldabras Que tienen Que no son tan grandes Pero bueno Aquí acabamos El cuarto reptilero De Varano Sí, porque aparte Las instalaciones Las tengo dividas En tres secciones Tiene un zoológico En su casa Este hombre Entonces esta es la Que pronto se va a ampliar De hecho te decía Yo estaba de nueve A la visita Bueno, al video No me quería Me quería Me decía que quería volver Porque quería Mejorar las instalaciones Que quería Me invitar Pero ya Este Este queda Pues como un antes Y un después Ya no Para la próxima vez que vengas Pero no las tienes Más, los machos Las tiene súper bien Todo lo tiene súper bien Se hace el modesto Todo lo tiene así Miren De primera Y este parece ser macho Tengo puras hembras Así Y este parece ser un machito Ya ves que Sí, sí, sí Tiene los escudos sanales Y este tiene Esta peculiaridad Que tiene Escudo dividido El escudo dividido En tres Un, dos, tres Normalmente son en línea Y este está dividido En tres Están preciosos Tortuga de espolones Africana Ah, estos son los espolones Por esto el nombre Sí, ya cuando Cuando son más grandes Se notan Ah, no, sí Y aquí tenemos el área De los mil chihuahuas Nada más Ese chihuahua es Head Albino Este es Head Pipe Este es Head Pug Este es Head Pug Ven nada más Ven nada más Es la pandilla De los chihuahuas Ven nada Te quedaste una camada ¿Verdad, güey? No, no, no No, no Son parientes Pero De diferentes puestas ¿Quién es los ¿Quién son los originales? Esta, la que te estoy Le doy la de Kylie Kylie ¡Ven! A mí me gustan los perros Ven Él se llama Rapel ¿Cuál es el más agradable? Estos dos Estos dos Este es Pingüica Pingüica Ven nada más El Tyrion Mira, ya me quiere la abuela Ella ¿Ya viste que puedo ser chido? No me odies ¿Y acá arriba ¿Qué tenemos? Cóndores No, el área de chihuahueños Güey No, es allá arriba A ver, vamos Pues aquí estamos En la tercera sección De las instalaciones En donde tenemos más Más aves Que otra cosa Porque a mi papá Le gusta mucho De hecho esta sección Tu papá es bien bichero ¿Verdad? Sí, bichero Pero yo creo que Además de tortugas Le gustan mucho las tortugas Y las aves Su papá es la onda Aparte es así Tiene toda la actitud De ahí lo heredaste Sí, la agradezco Porque desde que nací Ha habido animales Aquí en la casa ¿Ves papá? ¿Ves? Hubiéramos empezado Una colección Desde los 5 años Sí, es más fácil Cuando lo que me apoya Es más fácil ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué especies tenemos? Porque tenemos aquí uno Ah, sí ¿Te parece? ¿Qué crees? Que a mi papá Luego le gustan tanto Las aves Que llegó a tener Como 60 pichas Y todos tenían Unos copetitos Otros plumas En las patas Otros Y conocí al árbol Genealógico De todos No, mamá Qué chingado Al final ya Nada más se quedó Con esto Se quedó Con esto ¿Qué especies son? Es de paloma Pero pues Hay razas En las palomas Sí, esa Esa se ve fina Esa se ve Trae buen cortecito Las patas También Tres y rotas No la había visto Parece que trae Hay algunas razas Que tienen Las plumas De las patas Más grandes Este Fue una donación ¿Qué tomar donación? No, no Está precioso No, eso llegó Con su hermano De aquel lado Pero este Desde muy pequeño Lo empezó a molestar A mí Entonces Ah, es que tiene dos Bueno, ahorita vemos Acá este Tiene Si ves El chico Un poquito Como deprimido Tiene una depresión La puntita Y es porque El otro El otro El otro El otro Esa especie Es un Raspastus Tulfuratus O tu Tucán Tico De canoa Es una especie De endémica De México Ok Malas Es Lo que sale De su hermano Como son de la misma edad Ah, es que Tiene estrés Sí No manches Es que no lo sabía Y ese está aquí apartado Porque creo Que lo quedan Sí, sí Porque además Estamos notando Conducta Directiva No, no, no A ver Vamos De este lado Y de hecho Ese sonido Que hacen Es como la advertencia Como la alerta Lo hacen cuando Hay gente Que no conoce O sea Cuando tú subes No hay ese ruido Y nada más Lo hace uno El de allá El de allá No mames Por parte Estas Estas son las Hurracas Hurracas Carablanca No, no, no Ya No, no Ya dice nada ¿Qué es lo que son? Hurracas Carablanca De cara negra Sí Hay referencia De cara negra De cara negra ¿Y son pareja igual estos? No, no, no Me parece que las dos son negras Cabe mencionar Que de verdad Es una voladera grande O sea Yo aquí solo visualizo varano Aquí estás No, es que de verdad Tienes O sea Aquí caben Dos Jordans Dos Jordans Sin bronca No, de verdad Son grandes las jaulas Y Acá es Los madreadores Sí Pero Por lo mismo Que yo creo que ya están En una conducta reproductiva En donde esta Que no tiene colita La hembrita Vemos que el macho Empieza a llevar cosas al nido Al nido está A aquel lado Este es el bote azul El bote azul Y le empieza a dar comida en la boca Pero la hembrita Es la que como que no quiere No, no No está bien Demostrado Se está freseando Se está freseando Pero no está muy demostrado El nimotismo sexual En los tucanes Así que de vista Pero sí hay una Se orienta un poquito A que los machos Tienen el pico grande No es una regla Porque hay algunas hembras Que también tienen el pico grande Pero pues sí Si se logra Este Si de hecho Este tiene el pico Más crejito Que el otro Que lo tiene ¿Y qué tú puedes meter aquí Sin roja? Sí Si Metemos De agarramos De comer Y no se necesitan ¿Y esto es que comen? Majoritariamente fruta Pero también pueden comer Proteína Y puede ser de origen animal Insectos Un ratoncito Un ratoncito Un ratoncito Al fin Sí Les puede ayudar incluso A la temporada de reproducción La proteína No, esta Nosotros les damos fruta Papaya, manzana Guayaba Mango Y los acompañamos Con croquetitas De petucanes Majormente Ah Porque cabe mencionar Que aquí son dos Pero esta voladera Es del doble de grande Que esta Que la de las hurracas O sea Esta voladera Es enorme Enorme Déjenme Déjenme mostrar Más o menos La La diferencia A ver Aquí vamos a ver A este ¿Qué estás haciendo? Ya están Pasas deshidratadas A ver Y se las puedes dar En la u ¿Viste? Mmm Yo como que no le caigo No, tío Son Son ¿No los conoces? No, y además Se ven que son aves Bastante inteligentes ¿No? Son muy inteligentes No, pero vean El tamaño de la voladera La voladera estaba dividida en dos El macho que anda allá atrás Estaba separado de estos dos Porque el tamaño La edad Esas son más pequeñas Ok Y Y un día Buscó la forma de pasarse Con los otros Muchas gracias Entonces en ese momento Fue que los juntamos Porque no los habíamos juntado Porque es una especie Muy agresiva ¿Crees que aquel También sea hembra? Yo creo que sí ¿Verdad? Se le ve el pic De rangos De sociedad De ejemplares Hay unos que dominan más a otros Entonces aquel No lo dejaban comer Le picaba Entonces por eso Hubo que separarlos Y estos apropiadamente Fueron obtenidos legalmente De hecho Fueron importados Son de costarista Ok Y acá atrás Tenemos que la joya De la corona Sí Sí Esta es una Guacamaya Si quieres también ver esta Una guacamaya Escarlata O ara Macao Esta ¿Cuántos años Le calculas No sé Es que a ver Si ya empezaste Con esa primicia Yo creo que es vieja Es grande ¿Qué tendrá? ¿30? Le calculamos unos 30 años Con nosotros Llegué a Guta Ok Y tiene 20 años No mames ¿Tiene 20 años Con ustedes? Ajá O sea Este es el consentido De todos Sí Es el consentido Acércala ahí Pero ve como se aleja Normalmente estaría aquí Pero ya como ve La nuez A lo mejor la convence De que venga Sí mira Ahí viene Ahí viene No 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 Es que güey Trae rasguños en los brazos No me da confianza Se ve que es Este Depredador Y esto en particular Está muy improntado Por tu papá Ah esta es Ah sí Sí O sea No se deja agarrar Por nadie más Que por tu papá No manches No te vas a agarrar A mí me odia No manches No es de maestro Y paso parriendo Y me pica la cabeza O sea El amor de tu papá Se lo están peleando Tú y ella Entre ella y yo No man Ella está preciosa ¿Cómo se llama este? Es la guácala Pero es macho Es guácala Pero es macho Dice muchas palabras ¿Puede decir algo? Sí Imita muchas palabras Dice que otro burro Se ríe A ver ¿Y cómo lo haces? No Quien lo hace Hablar mucho Es pepán Me interrumpió Contigo Contigo es personal El asunto Contigo A ti no te aceptó Una uva Una nuez Pero a mí no me la acepta O sea No te quiere Nada O sea Están peleando el amor Del padre de Kevin Dínoslo Güey Están hermosos Y aquí ¿Qué tenemos hermano? Nimpas Nimpas De diferentes colores Y sabores Estas mentitas Y abajo Queda como un patito Sí Un pato Sí Es un pato ¿Qué crees? Que mi papá Ama a los animales Ajá Y lo vio en un Tianguis Y lo quiso rescatar El patito Le gritó Ayúdame Salve a mí Y se lo trajo No bueno Es un zambullidor Sí No Le di que el problema También le escucha bien Sí ¿Verdad? Creo que Creo que el pedo Es con los hombres Menos con tu papá Güey Está precioso O sea Neto Tú no lo puedes agarrar Así Ni no No La agarramos No Mi papá Si se lo pone Un chinelo Aparte Me encanta Tu convicción De no Me odia Veinte años Queriendo Ser tu amiga Es que sí es cierto Güey Veinte años Viviendo con él Veinte años No te No No me acepta No vuela Ella no vuela ¿Ah no? No Hubo un tiempo En el que tuvo Una voladera De diez metros Por cinco de ancho Y cinco de alto Y era No era desperdicio Despacio Pero no volaba Siempre se ha Transportado así Con el pico Y las patitas Esa es una No 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 creo que no vuela No vuele Es huevón Es huevón Porque una vez Mamá Porque lo bajamos Cuando hace frío En invierno En temporada De diciembre A febrero Es lo que te iba a preguntar ¿Qué pasa en invierno? ¿Este lo baja? Lo bajamos acá Se queda en una jaula Que está allá abajo Todas las noches Lo bajamos Y un día Mi mamá llegó Sin hacer ruido Y la asustó Y salió volando Así es huevón Que es la que no le gusta Según no habría nada Porque se va a caer A esta le damos verdura Le damos fruta Mucha semilla Mucho Y mucha nuez Le gusta Croquetas para el oro Masuri Lo bajamos Que es la queima Quedá